Hola a todos, vamos a hacer la verificación del teorema de factorización espectral utilizando la matriz del ejemplo 1-1. Como puede observarse, esa matriz es simétrica y tiene bajo su diagonal y encima su diagonal los mismos elementos. Ya sabemos que si calculamos los autovalores de una matriz simétrica, dichos autovalores nos van a dar reales y diferentes. Ahora, si utilizamos la función eig de MATLAB con los dos argumentos de salida, en la primera componente lo que vamos a obtener van a ser los autovectores de la matriz en cuestión. Si hacemos el producto u por u traspuesto y nos da la identidad, verificamos que es una matriz ortogonal. Asimismo, si calculamos su norma, sabemos que es adicionalmente ortonormal como indica el teorema. Construimos la matriz λ mayúscula del teorema, que es la diagonal con los autovalores de la matriz L, y verificamos que el teorema nos dice que la matriz puede construirse haciendo el producto de u por la diagonal por u traspuesto. Como puede observarse, nuevamente hemos obtenido la matriz factorizada L2. La diferencia L menos L2 nos da un número diferente de 0 por errores numéricos. L2 nos da un número diferente de 0 por errores numéricos. L2 nos da un número diferente de 0 por errores numéricos. L2 nos da un número diferente de 0 por errores numéricos.